Hola amigos, ¿qué tal? Feliz sábado y feliz fin de semana. En este vídeo os voy a contar una exclusiva sobre Marta Riesco y los últimos hechos que han acontecido en su vida, pero antes de pasar a daros la información, os invito a que os suscribáis al canal y le deis a la campanita de notificaciones. Bueno, era ayer viernes cuando Marta, vía stories, comunicaba lo que le había sucedido. Por la mañana tenía que ir a trabajar, hacer un reportaje. Ella enseñó el micro del programa donde colabora de Telecinco de fiesta, pero algo ocurrió que no la dejaron hacer el reportaje y entonces ella acabó en el hospital en urgencias. Vamos a ver las stories que ella compartió y lo que dijo y luego os doy esta información exclusiva sobre lo que está pasando, así que no os vayáis hasta el final del vídeo. Quiero dar las gracias a una persona, el equipo que la acompañaba y a mi compi cámara de hoy por cómo me han tratado y cómo han estado conmigo sin conocerme. De corazón no tengo palabras. No sé qué habría sido sin ellos hoy. Solo quiero que me dejen trabajar. Trabajar, ¿qué he hecho tan malo? Están matando mis ilusiones y todo el esfuerzo que he hecho desde hace 15 años por estar donde estoy. No estoy loca. Solo quiero que me dejen trabajar como trabajaba antes. Solo soy un número pequeño en una gran empresa, pero lo he dado todo por ella. Bueno, esto es solo una parte. Ella siguió, compartió algo más, que vamos a escuchar ahora. He intentado todo. He puesto toda la ilusión del mundo porque realmente amo mi trabajo y he luchado mucho por estar allí. He puesto mi trabajo por encima de todo, menos del amor, pero no me quieren y no puedo permitir todo lo que me está pasando y todo lo que me están haciendo. Bueno, hace unos días yo decía en un directo con mi querido Diego Arrabal, que aprovecho para felicitarle porque ya ha llegado a los 100.000 usuarios en YouTube. Enhorabuena a Diego. Y yo decía que había un problema y es que era que Marta sabía que ella tenía los días contados en la productora porque no la quería. No la quiere Ana Rosa, que no le gusta Marta y por eso la sacó del programa de Ana Rosa, ¿no? Entonces, bueno, según yo he podido conocer hoy, quienes tampoco ya la quieren son los directivos de Telecinco. No quieren que Marta esté en la cadena. Bueno, yo me imagino que ayer lo que pasaría es que Marta fue a hacer su reportaje y una vez enterados, pues las personas que mandan en Telecinco dijeron no, no queremos que ella haga cámara, que ella esté en cámara ni que salga para nada. No es una imagen que queramos que esté asociada a Telecinco. Así las cosas, imagino pues que Marta ahora tendrá que tomar sus medidas. No sé si cogerá otra baja, si bien, bueno, ya lo llevará por el tema jurídico, pero es una situación muy complicada. Gracias.